La primera fue la creación del tiempo, como bien todos saben desde el inicio de la operación de los marquímetros eran 4 horas, ahora en el gobierno quedaban establecidas ya las 5 horas, se van a crear una hora más. El segundo cambio que se realizó fue el uso de los inmovilizadores, comúnmente conocidas como arañas, únicamente y exclusivamente para los vehículos que usen los espacios destinados para el estacionamiento rotativo o marquímetros sin placa. Eso es muy importante que lo tengamos muy claro porque es únicamente para los vehículos que lleguen, se estacionen y no tengan placa o bien la requida del movimiento de estacionarse. Es una práctica que durante estos primeros meses de implementación la vimos como un recurrente de alumnos usuarios y usuales. Entonces únicamente el uso de los inmovilizadores que quedan plasmados de duermo va a ser para las personas que hagan el uso incorrecto de los pacientes. ¿Y qué va a pasar si se le descolocará por ese inmovilizador? Van a tener hasta 24 horas para realizar el pago de su infracción y solicitar el refilador.